El Consejo Coordinador Empresarial acordó su participación en las campañas políticas para el Congreso de la Unión, entablando una reunión con los candidatos en la que se externaron sus propuestas partidistas. Asimismo, el Consejo manifestó su postura con respecto a estas propuestas, dejando en claro que la finalidad única es construir una dirección transparente y el cumplimiento de sus compromisos. Por lo tanto, nuestra principal petición, además de los temas muy particulares que por sector se tocaron, fue que de llegar precisamente a ocupar estos puestos de elección popular, pero verdaderamente creo que el sector empresarial hoy más que nunca estamos preocupados en dos sectores. El tema de la estabilidad económica, que quien llegue, sea quien sea, se garantice esta estabilidad como primer condicionante precisamente para la generación. Para Telefórmula Puebla informó Marco Polo Martínez.